hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio moda 2021 hoy te traigo vestidos bonitos elegantes para ocasiones muy especiales y para ocasiones donde no se requiere demasiado formalismo espero te gusten y si te gustan hermosa te agradecería un comentario un super like y una compartida bendiciones hermosas y sigamos con este hermoso vídeo estos vestidos los puedes utilizar con múltiples accesorios accesorios existe muchos accesorios en los cuales le dan una elegancia bastante importante a tu vestido vestidos sencillos vestidos bonitos vestidos elegantes vestidos moda mujer 2021 cuando utilices un vestido siempre invierte en una buena cartera existen carteras de diferentes tipos de materiales pero tú búscate una de una buena calidad esto puede durar hasta 10 años si tú la cuidas si la usa sólo para eventos especiales por lo tanto será sin duda una buena inversión y eso te dará una elegancia muy bonita también tienes que tener cuidar tu piel tus manos tus pies si usas zapatos destapados para que tu vestido se vea bonito también con el fin de acaparar muchas de nosotros tenemos que cuidarnos tanto el cabello un buen peinado un buen perfume pero esto no es lo mejor de llevar un look